Dani, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, mi amor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos que quieren saber de mí. ¿A qué se debe tu visita aquí a la Fiscalía? Bueno, porque vieron abogadas de parte de la Secretaria, que además que confié en ella y confié en las mujeres que estaban como abogadas. Pero después me di cuenta que estaban fremados por abogados hombres. Entonces bajaron la demanda penal y familiar. Y no se vale, porque así no va a cumplir nada. Si antes, no lo había cumplido, hace un año atrás, no cumplió arreglar la casa, hacer todo lo que yo necesitaba, ni nada. Y ahorita, bueno, tengo un año pagando medicamento, pagando taxi, pagando todo, y el chofer no lo tengo ya, ni nada. Y la casa está destruida, completamente. Vamos por partes, Dani. Ellos te hicieron firmar un documento en el que tú estabas renunciando a muchas cosas. Sí, pero me mintieron. Me mintieron. Y como yo no sé nada de derecho, yo lo firmé, confiando en las mujeres y todo eso. Entonces la secretaria me habló muy bonito y todo, y yo confié, yo confié, pero no debo confiar en nadie, ya. En este tú estabas renunciando a muchas cosas. Una de ellas es a tus abogados y a retirar las denuncias en contra de él. Yo, yo quería seguir con las demandas, para que él cumpla, y no ha cumplido en nada. Y aparte, bajaron todas las demandas, mintiéndome la secretaria y otras abogadas. Entonces, ¿qué es lo que quiere él? Aparte me robó 300 mil pesos de mi hija. Aparte 480 mil pesos en el año 2021 con intereses, está grabado y todo, y no me paga nada. No me está pagando taxi, no me está pagando chofer, no me está pagando la medicina, nada, nada. Yo, 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 gracias a Dios, tengo alquilado el departamento y todo, y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Él no cumple con nada. Entonces, bueno, yo permití que viera a su hija porque es padre, y yo no lo puedo decir que no, ya, ya basta, ¿no? Yo quería las cosas por, por las buenas, hablando y todo, pero tampoco lo quería hacer. Entonces, ¿a dónde voy a ir yo? ¿A dónde quiere que yo vaya? Entonces, la justicia, ¿qué quieran hacer? La justicia de aquí no, no me gusta, porque a cualquier persona se puede comprar. Ahora, él compra a los abogados y todo. ¿Por qué no agarra ese dinero para arreglar la casa, para pagar un medicamento, para pagar todo lo que necesita mi hija y todo? Entonces, no entiendo, no entiendo por qué tanta, yo digo, tanto odio. Eso es odio. Para mí. Y entonces, ¿hoy vienes a retirar esos documentos que firmaste, a revocar esos documentos que firmaste aquí a la fiscalía? Bueno, a la fiscalía y a la justicia, para que vuelvan a levantar a esas demandas, porque no las quiero bajar hasta que él cumpla. Claro. Incluso te revocaron, en esos documentos estaba quitándote a tu abogado, ¿no? Pero ya lo recuperaste otra vez, ¿no? No, tengo que ir en la demanda, este, ¿cómo se llama eso? En la demanda penal. Ajá. Este, tengo que ir a otro lugar con un abogado que ha sido muy bonito, que se llama Daniel, y tengo que hablar con él en estos momentos, para que consiga dónde están esos papeles. Claro. Claro. Y volver a retomar nuevamente las denuncias que tenía. Retomar, retomar todo lo que tiene que hacer con todo, con el convenio, el divorcio y todo eso, no ha cumplido nada. Oye, ¿es cierto que hay dos actas de matrimonio? Sí, porque yo me casé por bienes mancomunados. Ajá. Tú sabes que me dio un derrame, estando embarazada, estuve en coma y todo, y bueno, yo no estaba bien. Y él me hizo firmar con un dedito, con un dedito, por separados, bienes separados. Entonces él puede hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿cuál es la justicia? La justicia, para él está súper bien, pero para mí, ¿qué? Yo soy mujer, y yo veo que todas las mujeres no se apoyan. Ni nada. Entonces, y las abogadas de parte de él y la secretaria, me cayeron muy bien y yo confié en ellas. Pero mira, no puedo confiar ya en nadie. Ni la secretaria, que me caiga bien y todo. Y me monté dos veces con el chofer y todo, pero yo no aguanto. Mira, yo quiero paz. Quiero paz y que cumpla las cosas que tiene que hacer. Por el convenio que hemos hecho y todo bien. Pero bueno, yo no aguanto todo esto porque ya voy a cumplir un año de estos problemas. Entonces, bueno, y qué casualidad que yo fui a demandarlo para cuidar la casa, para arreglar la casa. Y qué casualidad que el chofer estaba sentado al lado mío, al lado mío, así como esta cartera que tengo aquí. Sí. Y me golpearon la cabeza donde me operaron. Entonces, eso no ha hecho la justicia, no ha hecho nada. No ha hecho nada, no ha habido nada, Dani. No, no, no. Ahora, estar dos veces casado es un delito. ¿Cómo? Estar casado dos veces es un delito. Es un delito todo lo que han hecho. O sea, tu primer firma del acta fue por bienes mancomunados. Y la segunda, donde no existe tu firma, nada más tu huella digital, ¿es por bienes separados? Es por bienes separados. Esto con el fin de que a la hora que si venga el divorcio no haya repartición de bienes. Exactamente. Exactamente. Y ni siquiera la casa donde vive mi hija está dueño, el banco. Ni siquiera es de mi hija y mío, es del banco. Oye, ¿y ya tramitaron el divorcio o algo? No, ya estamos divorciados, pero no ha cumplido nada. Ah, ¿ya se divorciaron? Ya. Entonces, tú tienes que pedirle ahí según tu primer acta, porque la que cuenta, parte de los bienes, 50 y 50. Pero no se hizo. Se hizo porque supuestamente no tenía nada. Y nos separamos por bienes mancomunados, pero que él no tenía nada. Oye, pero usted es un empresario. Mira, es un empresario. Tiene no sé cuántas tiendas. Compró una tierra muy gigante, después de Playa del Carmen, que ahí va gente que son personas millonarias, que españoles, de inglés, Estados Unidos, de todas partes. Entonces, tampoco me quiere dar nada. Entonces, ¿tiene dinero él? Es que tienen, ya te lo dije, tienen no sé cuántos departamentos, tienen tiendas, tienen todo. ¿Y por qué me hace esto? ¿Y por qué le hace eso a mi hija? Entonces, me están pagando por la justicia. Ahora tengo que ir otra vez a ver si me va a pagar o no. Entonces, ya yo no aguanto ya esto. Por mi salud, por mi hija y todo. Porque hemos estado en mi casa, sin gas, sin agua caliente. Este, el jardín que tenemos, parecía, ¿cómo que se llama? De la selva, pues. De la selva y todo eso. Y a mí me sentía preocupada porque puede salir cualquier culebra o algo por los perros, por mi hija y por mí. Claro. ¿Vas a continuar entonces con esta denuncia y vas a buscar también la repartición de bienes en el divorcio? Sí. ¿Tú crees que no paga nada de la casa, no paga nada? ¿Tú crees que va a poder hacer eso? No, no lo va a hacer. Es que la justicia no, yo necesito un apoyo más que abogados y todo. La justicia debería cambiar en todas las, en todo lo que tiene que cambiar porque no protege a la mujer en todos los sentidos. Entonces, bueno, dijeron que ese derrame lo causó él. Pero ¿cómo lo puede comprobar? Nunca me entregaron expediente de parte de los hospitales, expediente de mis operaciones. No me entregaron absolutamente nada. Y yo lo iba a buscar, lo iba a buscar y nunca me lo quisieron dar. Ahora, todos los doctores que me atendieron, todos se murieron. Y él llegó a la casa riéndose. Ay, ay, el doctor se murió, ay, el doctor ya se murió y todo. Entonces, ¿cuál es la burla? Porque es, mira, yo no entiendo el odio que me entiende. Debería agradecer cómo estoy yo bien, que estoy con mi hija. O sea, bueno, le agradezco a él que estoy yo con mi hija, porque él sabe que soy buena madre en todos los sentidos. Pero yo estoy cansada, de verdad. Porque le hace caso mal a la secretaria, a los abogados y a todo el mundo. Pero ¿a dónde estoy yo? Unos cuadros bien bonitos y los puedo vender y todo. Pero ¿dónde estoy yo? O sea, ¿qué me dices tú de esto? Dani, ¿qué tanto también has recibido apoyo de tu hermana Gaby? Bueno, mi hermana me apoyó con los abogados. Entonces, también se comportaron mal con esos abogados. Le pidieron mucho dinero. Ella también tiene que ver sus asuntos y todo. Entonces, yo sí di, bueno, yo voy a hacer mis cosas como yo quiero hacerlo. Y ella como yo quiero hacer. Y ya, y ya. ¿Qué mensaje le mandarías a tu ex marido? Que ya basta. Mira, que tuvimos amor, tuvimos una hija y todo. Yo creo que las cosas por las buenas. Por las buenas. Que ya, que, que Dios lo ve todo. Si quiere estar bien con Dios y el Espíritu Santo con todo. Tiene que comportarse bien. Conmigo, con mi hija y con todo. Entonces, ya basta. Yo no puedo aguantar esta vida. Ya basta. Mira, yo debería como que meterlo preso o algo así, pero no lo hago. No lo hago. Por, por todo lo que me ha hecho. De verdad. Porque ya, ya. Yo digo, de esta cámara, le digo además, que cumpla por mi hija. Como madre, necesito respeto. Porque de mí nadie se burla. Yo soy Dani. Y quiero, por favor, por favor, que cumpla todo lo que, lo que él firmó y lo que él dijo. Porque tengo grabaciones de, del dinero que me quitó y todo eso. Y mi hija y yo, no merecemos vivir en ese modo. Con la casa y con todo. Si quiere de verdad a su hija y me respeta de verdad, que cumpla. Que cumpla y que cumpla. Amén. Y muchas gracias. Por último, nada más, ¿cómo sigues de la parálisis? No, ya, ya, mira. Estoy súper bien. Ya puedo escribir con las dos manos. Ya puedo pintar con las dos manos. Y estoy haciendo algo que me siento muy orgullosa. Porque quiero, puedo, este, escribir. Daniela con una mano y Elena con la otra mano. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Daniela, Elena, Spani, Utrera, el nombre de mi mamá. Y todo con las dos manos. Al mismo tiempo. Y me siento muy orgullosa. De verdad. Me siento muy orgullosa de, de lo que he logrado en mi vida. Y vas avanzando muchísimo. Muchísimo. Oye, ¿y piensas tener que trabajar para mantenerte, para sobrevivir? Sí, gracias a Dios. Él me estaba pagando por la justicia. Ahora tengo que ver, a ver si me va a seguir pagando. Y, y bueno, tengo muchas cosas que quiero hacer. Y ya me ofrecieron cosas bonitas. Pero quiero decir cuando se cumpla. La cosa bonita que quiero hacer. Bueno, ¿me avisas entonces? Claro que sí. Que todo salga bien también. Gracias a ti. Gracias por estar bien. Y gracias a todos. Por estar pendientes de mí. Y les agradezco a todos los que me conocen. Y a todas las mujeres que deberíamos ser más unidas. Muchas gracias. Gracias.